Desde los departamentos de urología e infectología los queremos invitar a tomar conciencia de que las infecciones de transmisión sexual están haciendo parte de nuestra vida. ¿Sabías que un millón de personas al día en todo el mundo se contagia de algún tipo de infección de transmisión sexual? Si queremos tener una vida sexual amable, satisfactoria y que la podamos disfrutar bien, cuídate. Prevengamos las infecciones de transmisión sexual y los invitamos a tomar conciencia de que éstas viven entre nosotros. ¿Sabías que si tienes múltiples parejas sexuales aumentas el riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual? Por eso te invitamos a que te cuides. Usa el preservativo. Si tienes alguna duda, consulta a tu médico y así vas a poder protegerte tú y cuidar a los que más quieres. ¿Sabías que un tipo de infección de transmisión sexual, como el que se contagia con el virus del papiloma humano, te puede producir cáncer de cervix, cáncer de ano, cáncer de laringe y que éstos pueden ser prevenibles si te vacunas y si además lo acompañas del uso del preservativo? ¿Sabías que existen infecciones de transmisión sexual que son curables con algunos antibióticos o antimicrobianos, pero que existen otras, especialmente virales, que no tienen cura y que pueden afectar mucho tu calidad de vida y poder llegar a tener una vida satisfactoria plena sexual? Te invitamos a ser consciente todos los días del año, pero en especial te invitamos a tomar conciencia y para eso existe la Semana de la Concientización de las Infecciones de Transmisión Sexual del 9 al 15 de abril. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, los diferentes departamentos estamos aquí para ayudarte y apoyarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!